Cómo vivir mejor en cómodos ocho pasos, que yo creo que es el título no sólo de una obra, sino de una guía de vida bastante importante. Tienes toda la razón, como recordarás, este es el segundo mural, el primero te tocó también conocerlo. Este segundo mural que se llama y de cómo vivir mejor en cómodos ocho pasos, exactamente, son ocho actitudes que tomar en la vida para vivir mejor. La que tenemos acá atrás, desterrar el resentimiento, la soberbia y la venganza. Desterrar de ti, sacar de ti el resentimiento, la soberbia, todas esas ganas de vengarte, todo eso que te hace mal, sácalo de ti, bótalo de ti, para que tu camino sea más ligero, más libre. Y así son ocho actitudes que tomar en la vida, que cuando las empiezas a practicar y las haces tuyas, te aseguro que se vive más cómodamente. Es mi obsesión por exponer, no puedo ver una pared blanca porque inmediatamente digo, algo hay que colocar ahí, algo hay que poner. Llevo la casualidad que el mural estaba disponible, que no lo había inaugurado, no había podido hacerle una inauguración como debe ser. Y el espacio, si te fijas, es exactamente para el mural, son como que las cosas mágicas que te rodean en la vida. Y bueno, hoy tenía que estar aquí, que ustedes vinieran, es muy importante para mí que estés en este segundo mural, por todo lo que significa. Y vengan al Planetario o también, aprovechando, en la Biblioteca Barosio hay otra exposición con mi otra faceta como artista, que es el amor a través de los árboles.